El hogar de gente lleno está Toda la familia viene a celebrar Vestidos de gala con paciencia Aguardan empezar el delicioso manjar Pero hoy es el cumpleaños De Jesús el salvador Pero nadie se acordó Pero nadie lo invitó Nadie le hizo un pastel No hay regalos para él Aquel niño que nació Y por mí, por mí murió El hogar de lucieno está Los pequeños bailan Los grandes brindan Mientras hablan En villancicos cantan Hoy todo es paz Todo es felicidad Pero hoy es el cumpleaños De Jesús el salvador Pero nadie se acordó Pero nadie lo invitó Nadie le hizo un pastel No hay regalos para él Aquel niño que nació Y por ti, por mí murió Todavia no hay regalos para él Yo escuché que su trono dejó dando hacia la Navidad sentido. Gracias por ver el video.